Tenemos que terminar en la forma más decorosa y la forma más profesional posible este fin de semana y después, bueno, todos a recargar las pilas en función de lo que se viene, que si hasta ahora ha sido duro, lo que viene o lo que está por venir va a ser muchísimo más duro en una competencia larga, difícil, competitiva y obviamente la gran atracción de la categoría va a ser independiente como en su momento le tocó vivir hace muy poco también a River, así que esa es la consigna, terminar de la mejor forma profesional, seria y después que estos 10, 12 días que van a insistir de que todos puedan descansar y reponerse para estar al 100% para la competencia. Miguel, ayer te juntaste con Gaby Milito, ¿se puede saber si llegará a un acuerdo o si va a ser tu ayudante? Sí, estuvimos charlando, Gaby prefiere otras opciones que también le está presentando el club, él después se las va a explicar, primero tiene que hablar con la dirigencia, eso no quita de que estemos permanentemente cerca y mucho más que no me quiero anticipar a la tarea pero que él después se las va a explicar. Pero es un hecho que va a seguir en el club o que va a aportar desde algún lugar. Sí, sí, va a aportar muy bien, va a aportar desde otro lugar y va a estar desarrollándose él en sus ideas también para colaborar como lo hizo desde el primer momento con el club. He solicitado dos laterales, tanto derecho como izquierdo, los dos han jugado primera división, conocen también Nacional B, tienen experiencia en las dos categorías, un volante por derecha de mucha experiencia, también recorrió las dos categorías, y cuatro hombres de punta, cuatro, sí, veía que había informaciones de que eran tres. Prefiero uno más, son 42 partidos y por eso solicitamos la necesidad que tenemos de que sean cuatro incorporaciones en el ataque. ¿Esto tiene que ver también con por ahí el déficit que tuvo Independiente ofensivamente el último torneo? Sí, sí, en el balance fue donde estuvimos más débiles. En cinco últimos partidos convertimos un solo gol, que fue contra River. Después en la parte media y en la parte de atrás creo que estuvimos bien. Esto no significa ni cargar tintas ni nada, es reconocer una situación que necesitamos más ser eficaces, más eficientes ahora en el próximo torneo. Por eso esta imperiosa necesidad de poder fortalecernos en esa línea. Obviamente que estamos contra reloj en cuanto al tiempo, pero hay otras realidades, primero antes de las incorporaciones tenemos que dejar bien definidos los que están dentro del equipo. Caso de algunos jugadores como Tula, Morel, Pargas, Godoy, Galeano, primero tenemos que avanzar en esos que los muchachos que vinieron estando, que son situaciones diferentes. Hoy la directiva está al tanto de todo esto, tenemos que avanzar en eso. Antes de hablar con algunos de estos jugadores, algunos de ellos están con contrato vigente de las incorporaciones, digo, ¿no? Primero quiero hablar con sus entrenadores, es diferente. Si alguno de esos jugadores estuviera libre o estuviera en conflicto, que uno puede acercarse, por una cuestión de respeto, primero voy a pedir la autorización a sus entrenadores para ver si podemos conversar o avanzar. Eso lo voy a hacer en el día de hoy.